Que capaz de cantar juntamente con la caga esta noche Este canto cubín en las luchas y en las pruebas Y no te dejaré, y no te dejaré, y no te dejaré Tu propia vida no es tu de color de rosa Pero te dejaré, y no te dejaré, y no te dejaré Y no te dejaré, papá Taí las luchas y en las pruebas En 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 las luchas y en las pruebas Maestro 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 Se mueve, se mueve, se mueve con coler Se mueve, se mueve, se mueve con coler Poder de Dios, poder de Dios Yo siento la mano de Dios La mano de Dios Está sobre tu vida, está sobre ti La mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios Está sobre mi Está sobre mi La mano de Dios 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 Poder de Dios Poder de Dios La mano de Dios Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo La mano de Dios La mano de Dios ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está tu salida! ¡Ahí está tu salida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! funktioniert. ¡Ahí está! Ah, que te toca! ¡Era está penetrando tu vida! ¡Era está penetrando tu vida! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Gosa, te, go, santa! ¡Ais, a la Espíritu Santo! ¡A la stoppa de strada, comida! 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 Reciba, reciba, reciba Reciba ese polémico bien en el cielo Alza tu voz Alza tu voz Habla, habla, habla